¡Prepárate! ¡Let me see you jump! ¡Prepárate! ¡Get ready! ¡Get, get, get! ¡Ringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Let me see you jump! ¡Ringa! ¡Ahí, baila! ¡Ringa! ¡Let me see you jump! ¡Ringa! ¡Ringa! ¡Ahí, baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Ringa! 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 ¡Ringa!